Música Se ve súper bonito Aquí está la feria, aquí están los yates Voy a marcarle a mi cutie pie Seguro de andar por aquí Se ve muy bonito Oh, miren, allá se ven los yates Se ve muy bonito ¿Quieres compartir con mi cutie pie? Aquí está donde es mi cutie pie Me lío Oh, allá está alguien Como un pirata Distrasado A ver si no me caigo aquí Se ve muy bonito Por aquí ahora andan el abuelo ¿Quién sabe qué es eso? Son de personas de África Bueno No sé si sean de África, perdón, pero sí Ahí está, ya se ve los Oh, ya se están estallando Están estallando un poco bonito Voy a marcar Este está bonito Se ve muy bonito este Están estallando un poco bonito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!